Muchas gracias, muchas gracias a todos por la presencia. Para mí es un momento muy especial, pues asumo hoy con gran orgullo una gran responsabilidad, como es la presidencia del Club Atlético Licei, casa de la gloria y tradición de los tigres de Licei. Es un gran honor para mí poder dirigirme a ustedes como el décimo séptimo presidente de este centenario club. Este amor y pasión que siento por nuestro equipo ha sido pasado a mí por mis padres, como parte de un gran legado de trabajo tesonero, sacrificio, dedicación por el béisbol y por este club. Esta nueva directiva que inicia a partir de este momento es la continuidad de un excelente trabajo en equipo que hemos venido realizando desde hace varios años y que continuará como un solo frente y voz en pros del Licei. La continuidad del trabajo que se ha venido haciendo en el club será nuestro norte. Quisiera darle las gracias a cada uno de los integrantes de la directiva por sus grandes aportes, dedicación de tiempo y esfuerzo, pero sobre todo agradecerle la gran confianza depositada en mí al proponerme unánimamente como su presidente. Gracias a todos los socios también por su enorme apoyo. Les prometo que seguiremos trabajando incansablemente por el bienestar de nuestro club con la meta de ser campeones nacionales y del Caribe nuevamente. Crecí bajo el ala de un equipo ultra ganador que me hizo más que nunca sentir ese orgullo de pertenencia desde muy joven y ahora de adulto, una de mis metas y objetivo principal es dedicarnos de lleno, sin escatimar los recursos, esfuerzos y ahínco necesario para devolver al club sus años de gloria y tradición. Es un gran honor poder asumir hoy la presidencia en vida de mi mentor e inspiración, mi padre José Manuel Fernández, quien como muchos de ustedes saben, dedicó más de 50 años de su vida trabajando humilde y desinteresadamente en la directiva del Liceo, junto a los padres de la mayoría de los miembros actuales de esta directiva. Mi padre, en base a su ejemplo, nos ha dejado un legado, te entrega sacrificio, honradez, humildad y amor por el Liceo, que llevaré en mi corazón mientras vida tenga. Con relación a nuestros planes actuales y futuros, esta nueva directiva procurará seguir fortaleciendo las relaciones con los equipos de grandes ligas, pues creemos firmemente en el poder de las mismas. Nos proponemos rescatar decididamente las profundas raíces de amistad que en tanto trabajaron don Monchín, don Federico, don Manolín, don Tancredo, don Fernandito, don Miguel y don José Manuel a través de los años y que tantos frutos les rindieron al glorioso en las décadas de los 70s, 80s y 90s. Continuar trabajando arduamente en la organización del Departamento de Operaciones de Béisbol, contratando los mejores jugadores disponibles y crear el verdadero Dream Team, donde la pasión, la actitud, la disciplina y el respeto por esas cinco letras sea la diferencia entre ser y pertenecer para lograr los mejores resultados y ganar campeonatos que es en lo que estamos enfocándonos y dirigiendo nuestros mayores recursos para garantizar la satisfacción y llevar el orgullo liceísta a nuestra fiel fanaticada que con tanta fe nos respalda año tras año. El liceí siempre se ha caracterizado por ayudar a diferentes comunidades a través de nuestros programas y alianzas con las diferentes ONGs, tales como Save the Children, USA, nuestros pequeños hermanos, así como nuestro énfasis en la educación, la sana diversión y el fomento del deporte en nuestra juventud, como pilar de las familias, sus comunidades y nuestro país. Procuraremos también continuar con los programas que hemos venido realizando con el Vida Trinidad a la cabeza, que tanto éxito y satisfacción como liceí con la comunidad, Estudiales Primero, el Club del Tiguerito, el Liceí Summer Camp, la Liga Infantil y el Liceí Football Club. Me siento muy honrado con este nombramiento y sé que junto a la ayuda de esta directiva, nuestros peloteros, managers, coaches, fanáticos, medios de la prensa y la energía positiva de nuestros fanáticos, lograremos realizar un excelente trabajo. Permítame citar al gran entrenador de los Green Bay Packers, inspirador Vince Lombardi. Decía el señor Lombardi, la perfección no es alcanzable, pero en su búsqueda podemos toparnos con la excelencia. Tengamos fe en nuestros tigres del Liceí e impregnémonos todo del espíritu ganador. ¡Liceí campeón! ¡Liceí campeón! ¡Liceí campeón! ¡Liceí campeón! ¡Liceí campeón!